Música Bueno buenas, estoy aquí otra vez porque ya estamos muy pero muy cerca de finalizar este gameplay creo que dos episodios nada más si no, salen las cosas mal hay una cosa yo pensaba que iba a ser 100% y creo que no hasta no terminarlo de la torre de Ganon no me voy a dar cuenta pero temo y creo que no hay 100% para mi ok, vamos al gaming veamos porque hay algo aquí no puedo entrar ahí no puedo entrar lo siento aquí es de noche tengo sueño tengo que ir ahí y eso hey por favor tengo una acá no es suficiente como este señor ahorita me va a curar no, no es este señor que me va a curar espero te guste de repente me escribió un compañero cineasta preguntándome si yo le podía dar trabajo yo lo puedo recomendar tengo que ver su trabajo primero y bueno, se aproxima la filmación de la película de un amigo que se llama la guerra del fútbol bueno, este aparte mi amigo es Boris Lara director, escritor gran guionista y espero que triunfe yo por mi empleo por mi situación laboral no puedo participar en esta película en que me muero de ganas yo tengo ahí alguna que otra experiencia con el cine tengo un poquito algo de estudio más que todo la práctica que he logrado hacer y no más entonces mira ahora tengo que ir hasta allá vamos hasta allá pimba si aguantan tengo que ir hasta acá no sé que son las cosas y a esta altura de la vida no me interesa ok ay bueno aquí fue donde me quedé la última vez primero a la izquierda pues no 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 puedo hacer trampita Matición Ah, no puedo acá No, 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 no. No, 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 no. Esto está algo difícil de cumplir, pero no imposible. Miren, la neta es que mientras no me salga... ¿Cómo puta va a ser eso? Ya lo había logrado. Bueno, no lo había logrado, pero ya estaba encaminado. No, no lo había logrado. ¡No! Voy a ver qué arriba. ¿Qué pasó? Me va a ver. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ni por qué no ¿Cuál es? Para esta mierda viene acá No lo puedo creer Tiene que haber algo No lo puedo creer No sé Algo es de haber ahí No lo puedo creer No lo puedo creer No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 Me tenía que pegar. Gracias. 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 Ocupaba que eso pasara. Ocupaba que eso pasara. Belleza. explicado que eso me ha nervous. Es un pocofo en telemante. Ocupaba que lo calle la No me botees Este es el capítulo más largo Gracias por ver el video. 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 Estoy por terminar. Así que... Me voy a despedir por hoy. Creo que le falta un capítulo. Un capítulo. Y terminamos con esto. Entonces, lo dejo por hoy. Y terminamos el próximo episodio. Me voy a poner a buscar unas cositas también. Cheque. Nos vemos. Nos vemos.